En el marco del Día del Trabajo, trabajadores del almacén regional del DIF Guerrero hicieron presencia en el Zócalo de nuestra ciudad para informar que desde el año 2000 forman parte del Sindicato de Trabajadores del DIF, quedando formalizados desde el 2005, que llegaban para exigir el respeto al contrato colectivo de trabajo y además las prestaciones de ley. Los ocho trabajadores llegaron a este lugar portando una capiceta blanca con el logotipo del sindicato en señal del recuerdo de este día tan importante, donde la principal tarea era hacer presencia, pero también que la ciudadanía se dé cuenta de que existe un sindicato y por el cual pelean sus derechos laborales. Nosotros queremos decirle a la sociedad civil de TECPAN que nosotros ya somos un sindicato formalizado. De hecho, nosotros tenemos el contrato colectivo en el DIF Guerrero, la sección que maneja el SUSPEC, ellos prácticamente se defienden bajo la lucha que nosotros tenemos dentro del DIF Guerrero. Todos los logros que nosotros logramos como sindicato, la sección que está en el SUSPEC, en el DIF, ellos también obtienen esos beneficios. Nosotros somos, como quien dice, los dueños del contrato colectivo de trabajo ahí en el DIF. ¿Son solamente ocho los trabajadores del almacén? En el almacén somos nueve trabajadores, ocho pertenecientes a nuestro sindicato y uno a la sección. Ok, bien. ¿Hay algún pronunciamiento especial para esta vida? Sí, este, mira, nosotros queremos que se cumplan los acuerdos, que es no la violación a la cláusula del contrato colectivo. También la inseguridad que estamos viviendo en el Estado, que más que nada eso nos afecta a todos los ciudadanos. Y sobre todo dar a conocer, como te decía anteriormente, que nosotros somos un sindicato formal, que nuestros inicios fueron en el año 2000 y que ya se formalizó ante conciliación y trabajo en el 2005 a través del gobernador que en ese tiempo era Seferino Torreblanca. Ok, entonces ahorita van a estar solamente unos momentos aquí en el Zócalo y se retiran. Sí, ya estuvimos ahí, tuvimos una plática entre los compañeros donde definimos algunos puntos que vamos a hacerles saber también al sindicato. Y nos manifestamos de esta manera nosotros aquí porque necesitamos que la sociedad se dé cuenta que nosotros existimos. Muchos piensan que en el gobierno del Estado solamente existe el SUSPEC, ¿no? Hay varios sindicatos y nosotros somos, como yo les decía, los dueños del contrato colectivo de trabajo en el DIF Guerrero. Entonces ustedes también ya hicieron saber de esto a los ayuntamientos. Sí, de hecho nosotros somos un almacén regional, nosotros nos manejamos directamente desde Coyuca hasta Coahuayutla. Todos ya tienen conocimiento de la existencia de este almacén regional y de los trabajadores que somos. Somos nueve trabajadores, ocho, como te decía, pertenecientes a nuestro sindicato y uno a la sección. Torrescano Martínez señaló que afortunadamente desde que son parte de este sindicato se ha hecho saber a cada uno de los DIF municipales donde ellos tienen injerencia, que es en la región de Costa Grande. Informó para CN6 Noticias, Guillermo Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche. DRAMATÍNELA